bueno pues pues aquí andamos con los chicos del salvador mi gente y las chicas pues como las respuestas con calor super calor así es chinito no pues este como les vamos a decir aquí va a los suscriptores porque de aquí para ya les vamos a estar presentando de ríos de mar de todo un poco así es no pues te les vamos a dar este comentario como es comentando vídeo de playa como dijimos de ríos d de quebradas no de veras que les vamos a hacer un vídeo muy pronto citó a los suscriptores del río de nosotros el río naranjo nosotros porque hay dos cosas pero ya no hay solo lana ya se se apoyaba no si este río nosotros estamos pasando por un mal problema que el calor se los ha secado pero no es por la naturaleza es por la falta que arriba pues un tal lugar el naranjo y un lugar que les en las flores pues lo que tienen el agua y se olviden que aquí abajo hay habitantes se les olvida que salvador mi gente se baña jajaja en sembradillo siempre ante todo de es empieña pero le pedimos a dios que nunca lo vaya a sacar el pozo donde hemos logrado con esfuerzo poner agua porque no tuviéramos agua al hombre pero nos tocaría ir hasta donde vamos ahorita a los chapuzón uno puede pasar 10 días bien chinito tomar agua el cuerpo sí porque hambre según la ciencia dicen de que agua puede digamos que el agua quita hambre y grata el cuerpo y entonces la comida nomás lo llena lo llena y y la sequía porque si ya me pone a almorzar o algo si no al agua no la baja el bocado no caballo eso sí es cierto lo que el chinito que necesitamos necesitamos más agua en el cuerpo que comida machinito vacas y de lo que estaba diciendo que supuestamente se aguanta mejor hambre y no se quilla ajá un ratito no pues bueno y cristian y cristian como anda con esos chispas puestas ya pues muy bien un poquito de rojo por el viento por el viento aquí mal nos levantaba estos días que por ser con viento bien pues me la estoy pagando muy bien aquí con salvador mi gente y ya nos vamos a ir a vallar así es por el calor un ratito no a veces a veces villami a veces villami que que la gripe y la calentura le agarra a uno por el calor porque si ustedes ven estos grandes vientos que han pasado pues en vez de sentirse helado el viento se siente como cuando uno cuando uno se sienta a la parte de un juego y se siente que le di a le topo la llamarada por allá por nosotros ayer que íbamos este más creo que había un gran juego arriba de nosotros raro así grandes llamadas que miraban en la noche y más que al ratito que vimos eso y pasábamos así y venía una gran brisa y así le hacían las llamas no se fijaron a qué hora se paga el fuego pero si era grande y más arriba estaba otro por aquí estaba uno por los perros arriba un otro también así sí es decir lo vi de yo bueno pues maría elena como anda con las chispas puestas ya motivada para la caminata a rumbo a la posa y ya me ya me dice ya me que bueno ya me que dice el flotador que andaba usted andaba un flotador como que era patito yo me olvidó bueno así dijo la diputente no puede nadar si andaba un patito de flotador no hay una churumba se monta y ahí anda nadando y si contó ya no hay no hay como la churumba que no la churumba y agarradero solo a la mar la cintura o aquí por la rabadilla y se tira si ve bueno pues vladia con las chispas puestas aquí vamos a dar un chapuzón a la posa porque con estos calores y este bien está llevando ronco pero como porque a por el gran calor a este y nos vamos a ir al chapuzón a ver si nos quita o lo más peor no pues y les vamos a ir presentando videos los vídeos que vamos a compartir con ustedes el recorrido que vamos a hacer este hasta que llegamos a la posa es un recorrido largo pero hasta ahí hay agua hasta ahí ya tenemos pues hasta ahí tenemos que darle frente el camino yo tengo una cosa aquí fíjense que hay que llevar un día a vladis a la cancha a enseñarle a andar en bicicleta ah si así es no sean malos así ahí que comenten si quieren ver a vladis aprendiendo y quieren ver a vladis pegándose a ver cuántos son matones no quizás yo no fíjense porque no vladis nunca es que nunca, nunca ha andado en bicicleta vladis nunca ha andado en bicicleta ni de chiquito ni de hoy de grande yo era la primera ya está aquí si nunca he aprendido también de todos ustedes quieren poner bicicleta ya todos pueden va yo también solo vladis no puede va no, no puede yo aprendí una una bulla para vladis no es que si no se le hace bulla si no se le hace bulla no aprende tiene que yo aprendí una bicicleta como así es burro tiene que enseñarle yami tiene que enseñarle todo el estado salvador mi gente a andar así es piense que yo estaba contando aquí que yo en bicicleta no aprendí es burro es que aprendí es burro que tu villa logró un burrito que andaba ahí por la casa sobrante de un sobrino mío ya entendí ya entendí yo vi que un burro de esos que que te vi no burritos si de unos burritos verdes que venden o de cualquier color pero son bonitos yo quiero otro ciclo no son unos son unos burritos largos así como Duque mira Duque ya los cansó y yo en las talleres estaba viendo esa foto porque me dijo mami que iba allí así eso es eso es va si es que hay unos burritos bien bonitos yo le estamos viendo hoy están saliendo otro a quien los regaló a una niña a una primita se llama adrianita adrianita yo tengo uno pero lo cujo mi hermanito solo el hermanito lo cujo para el burrito si ahí en la casa estaba un burrito pero cuando estaba chiquita la melena mamas tojas por el burrito jajajaja jajajaja jajajajaja y bueno vamos a seguir caminando rumbo a la a la boca la poza más que todo la llamo para muchachos si está seca tenemos que hacer una no otra mentira no tenemos que buscar una y no la por la escuela también el chico ronald no lo va a poder ver aquí porque bueno no sabemos qué motivos tiene chico ronald pero como que se ha pegado un poquito con el suscriptor que anda aquí visitando todos los canales porque no sólo nosotros está visitando a varios canales él anda como una gira visitando los canales de aquí el lugar así es y allí anda ronald y a los otros lo vamos grabando aquí como todos vamos a la tarde sólo vladimir va a los sábados y a los estrellitas le toca ir a la mañana así es pero estamos grabando a la mañana porque nosotros tenemos que ir a la escuela la mayoría vamos a la escuela en la tarde así es no pues lo bonito que que ustedes pues graban y estudian y en las dos cosas no podemos ni dejar las cosas ni podemos dejar el canal así es dos cosas por en vez uno hace una cosa mala y el canal se puede venir abajo no pues caballito no y también este lo bonito pues que el canal sirve pues como para que ustedes se alejen de los malos se extraigan un rato también y pasándola bonito como dice un dicho el dicho va a este mejor poquitos y no la gran cantidad mejor calidad y no cantidad eso es el rato blanco ese que dice vladi como es vladi mejor calidad y no cantidad de acuerdo que eso lo decía la directora de la escuela donde yo estudiaba en el noveno grado mejor calidad y no cantidad y no cantidad pues aquí vamos a darles un chapuzón vamos buscando lo que este una poza ahí está el río no pero el río está seco aquí no hay tierra a la vista agua a la vista ¿Agua a la vista? como como ? no, aquí ya es seco ya lo que anda en los barcos es que aquí ya está destancada aquí ya tiene agua porque mire ve como se le llama tiene ninfa ninfa o larva no como le dicen en ese monte bueno pues entonces si nos vamos despidiendo con este vídeo invitándonos van a estar bonitos les vamos a estar compartiendo vídeos de ríos, de playa, a la playa que nos está por a morir a la playa que está aquí cerca, porque no podemos ir a la playa muy lejos así ya chinito y les estamos compartiendo vídeos sanos para que se divierten ahí los suscriptores bueno pues les vamos despidiendo, les vamos hasta la próxima esperamos que no se pierdan los próximos vídeos que van a estar bonitos, que vamos a estar compartiendo